En solo un año se desplegaron los maestros voluntarios convocados por Fidel para llevar a la enseñanza a todos los rincones del país. Y en este esfuerzo protagonizado por los más de 270 mil cubanos, contó con el apoyo de una nutrida fuerza guantanamera. La campaña de la Fidel fue única en el mundo y eso se lo debemos a Fidel. Yo estoy orgullosa de haber participado, aunque fuera como dirigente, me hubiera gustado alfabetizar. Ruc Vargas, quien abandonó su escuela privada para con el traje verde olivo unirse como asesora técnica de los brigadistas, cuenta su historia. Me fui a trabajar a una montaña donde no había escuela, no había nada, tuvimos que hacerla, pero se cumplió el legado pedagógico de Fidel, la educación es tarea de todos. Fueron momentos muy difíciles, el camino ese malísimo, que solamente se oía las pisadas mías, pero con el valor y el interés de cumplir con lo que nosotros habíamos prometido a Fidel, de hacer de Cuba en un año el país liberado de analfabetos. Inspirados en el ejemplo de los alfabetizadores, quienes viven el orgullo de haber acabado con cuatro siglos y medios de ignorancia, están en activo otros educadores. Tengo varios maestros que ya han sido alumnos míos monitores y que hoy son maestras, y ese es uno de los legados que yo dejo para la educación, contribuir con aquellos maestros que se están formando, soy su tutora, trato de que en ellos se vea la perseverancia, la consagración, porque en la educación si tú no tienes esos dos elementos ni la vocación, además podrás ser una buena maestra. Cuba, impulsada por su líder Fidel Castro, es hoy un ejemplo para el mundo en materia educativa, que por su condición solidaria extendió a quienes lo necesitaron el método de alfabetización Yo Si Puedo, que beneficia en la actualidad a millones de personas en América Latina y el Caribe. Rebeca Frometa González, a tiempo.